Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, la nuestra será para siempre, la nuestra novia de mi vida no existe, que la muerte de la vida, la nuestra será para siempre. Mamá Tingo, una líder campesina de nuestro país. Se destacó por defender el derecho que tiene el hombre del campo de labrar la tierra. Mamá Tingo, es considerada un símbolo de la lucha por la tierra y un ejemplo de la mujer rural en la defensa de los derechos del campesino en todo el continente. Es por esto que el empresario Don Arlequín pensó en su gente en Santo Domingo Norte, creando la plaza agropecuaria Mamá Tingo, productos frescos directamente del campo a su mesa. Pague menos y lleve más. La competencia no puede con nosotros. El lujo y la vanidad te la devolvemos en precios, calidad y confort. Las ofertas de productos, en su mayoría, por unidad, no por libra, llevadas por el hombre oferta, Don Diego. Ahorre más de un 40% y vea su presupuesto rendirle. Aceptamos la tarjeta del pueblo, solidaridad. Vegetales, frutas, embutidos, carnes y productos frescos en la plaza agropecuaria Mamá Tingo. Avenidas Hermanas Mirabal, frente a la estación del metro Mamá Tingo en Santo Domingo Norte. Plaza agropecuaria Mamá Tingo. Pague menos y lleve más. En esta época, las personas están obsesionadas por la salud y por lo lae. Es por esto que la panificadora Julián nos trae las únicas galletas naturales, sin químicos, colorantes artificiales y sin preservantes. Las galletas con y sin ajo Julián son lae. Es por esto que los niños dicen a sus padres Mami, mami, ¿qué no parten las galletas Julián? Claro, hija, porque son ricas, naturales y ricas. Que en su lonchera, la merienda, el desayuno, con agua o con leche, no puede faltar las galletas Julián. Fabricado con los estándar que exigen los controles de salud y calidad en la República Dominicana y el resto del mundo. Galletas con y sin ajo Julián. Las galletas Julián son lae. Pídela en cormados, supermercados y surtidoras. Para pedidos en todo el país, llame ahora al 809-684-4568 y 809-222-4662. Galletas con y sin ajo Julián. Son lae. Pídela en cormados, supermercados y surtidoras. Pídela en cormados, supermercados y surtidoras. Pídela en cormados, supermercados y surtidoras. ¡Suscríbete al canal! Con una filosofía y un personal orientado a nuestros clientes. Dos años de garantía en todos nuestros proyectos, precios de fábrica y productos de alta calidad. Basténs Pinturas. Más que una tienda de pinturas. Para más información, 809-330-3235. Una empresa del grupo Basténs Business. Llega a República Dominicana. ¡Buenas! 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 ¡Buenas tardes, República Dominicana! Se inicia el programa de mayor rating de la televisión a nivel nacional. Desde los estudios de Sport Vision, Canal 35. En vivo, oiga bien, para todos los sistemas de cable del país. Estamos en Tricón, estamos en Aster, estamos en Claro, estamos en UHF, estamos a nivel de satélite, estamos en el Internet, a nivel de todos los cables de cada pueblo a través de Sport Vision. Y no conforme con este gran, gran alcance que tenemos, retransmitimos en este momento para Telecentro, Canal 13, en todo el país. Todos los sistemas de cable, lógicamente está Telecentro. Y www.telecentro.com Hemos roto en este momento los parámetros de audiencia, porque nuestro programa se coloca después que Michael Miguel nos entrega la antocha. Oiga bien, nadie, nadie rompe lo nuestro. Y le vamos ahora a presentar en este mismo orden a nuestra compañera que estuvo de viaje la semana pasada. Oiga bien, mucha gente la echó de menos y me llamaron al canal. Incluso en el 3 estaba yo recibiendo llamadas todavía. Ella es la periodista, mi amiga, mi colega, Sandra. ¡Lena! Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares siempre, cada sábado a esta hora. Gracias a Telecentro por acogernos en su casa. Un saludo a toda esa gente que nos ven cada día por la internet, por el canal 35, por el 13. Un saludo a Esperanza Valverde, mi gente querida, mi pueblo. Un saludo al sur, al este, al sureste, a todo el mundo. Bienvenidos a lo nuestro. ¿Quién nos ama, Amao? Todo el mundo amamos a la provincia de Amao. Así es, señores. Vamos ahora, vamos ahora a presentar. Ella es la Barbie. Usted puede jugar con ella, pero tiene que jugar en serio. Porque ella es, ¡Cindia, la Barbie! Hola, ¿qué tal? Santo Domingo, República Dominicana y el mundo, que está en sintonía con todos nosotros. Gracias de todo corazón a ti, que sábado tras sábado estás en tu pantalla, frente a tu televisor, en sintonía con esto que es lo nuestro. Señores, me dijeron a mí una persona, ella es Barbie, yo puedo jugar con ella, yo digo, bueno, bueno. Sí, claro, puede. ¿Pueden jugar? Sí, puede. ¿Pueden jugar? Pero a veces, hay veces que las personas cuando juegan se queman. Ok. Pero pueden jugar. Pueden jugar. Señores, qué bueno, qué bueno es que estemos ahí todos sentaditos en este momento para ver el programa que, yo digo, el mayor rating por la publicitaria. Pero ustedes saben que a mí no me gusta eso. Yo lo digo básicamente por el cariño que ustedes nos expresan en la calle, rompiendo los parámetros de audiencia. Telecentro está maravillado con este programa, señores. Gracias a todos los que participaron en estas semanas que hemos estrenado en Telecentro. Ahora bien, ahora bien, vamos a romper en este momento el medidor de audiencia. ¿Cómo? Oye bien, oye bien. Por la parándula, que yo vengo caliente. No, 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 no. La gente no quiere chisme, la gente no quiere chisme. ¿Queremos más? ¿Con política? No, la gente no quiere política, no, hombre. ¿Qué queremos? La gente no quiere humor. Humor. Ah, te llamo Samy, te llamo Samy. No, Samy no, Samy es de aquí, Samy es de aquí, Samy es de aquí. Señores, miren, tenemos como invitado especial a una persona que la gente la quiere muchísimo, oye bien. A mí. A continuación, después de los comerciales, después de los comerciales, estará en vivo aquí nuestro amigo, uno, dos y tres, ¡papo! Señores, ay, 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 óyeme, óyeme, ustedes como que gritaron con más emoción que yo, ¿eh? Una, dos y tres. ¡Papo! Usted, usted, usted fue. ¿Qué? Usted rompió el parámetro, señor Medidor. Señor, vamos a subir ahora porque tenemos ya a Paco en Camerino, se está maquillando, ¿te ves? Y pelándose. Los hombres se maquillan, dice. Se hizo una pelada caliente, una pelada caliente. Vamos a ver ahorita para que ustedes nos hable también de la pelada que le están haciendo a Paco en Camerino en este momento. Así que subimos y bajamos rápidamente ¡Sube Alex! ¡Sube Alex! Creando la plaza agropecuaria Mamá Pingó Productos frescos directamente del campo a su mesa Pague menos y lleve más La competencia no puede con nosotros El lujo y la vanidad te la devolvemos en precios, calidad y confort Las ofertas de productos en su mayoría por unidad, no por libra Llevadas por el hombre oferta, Don Diego Ahorre más de un 40% y vea su presupuesto rendible Aceptamos la tarjeta del pueblo ¡Solidaridad! Vegetales, frutas, embutidos, carnes y productos frescos En la plaza agropecuaria Mamá Pingó Avenidas Hermanas Mirabal Frente a la estación del metro Mamá Pingó En Santo Domingo Norte Plaza Agropecuaria Mamá Pingó Pague menos y lleve más En la boleta C del PLD y el acuerdo PCR Vota por Nicolás Concepción Circunstición Nº 3 Distrito Nacional Nicolás Concepción Mi Diputado 2016-2020 Nicolás Concepción Nicolás Concepción Muchísimo humilde por demás La persona que todo Santo Domingo Oeste Y la circunstición Nº 1 Que abarca de la charla de Gore en adelante Lo quiere muchísimo él Porque siempre ha estado presente Y le ha dicho a la gente Aquí estoy para respaldarlo Nos referimos a Radamés Fortuna Radamés, ¿cómo te sientes? Bueno, está muy bien Hablando de este proceso Que estamos realmente inmersos Bastante particular Gracias a usted, ¿no? Dame la oportunidad De dirigirme a los amables Televidente En esta mañana Y realmente, como decía al principio Estamos inmersos en un proceso Muy especial Muy particular Y muy suyente ¿Verdad? Primero por su cortedad Escasamente dos meses de campaña electoral Pero eso no es fortuito ni casual Lo que pasa Que el partido De la liberación dominicana Y su candidato presidencial El compañero Danilo Medina Está en la cima De la popularidad Y como realmente sabíamos O sabemos De ese enlace Del próximo 15 de mayo Nos ahorramos tiempo Dinero Y esfuerzo Y entonces comenzamos La campaña Ciertamente dos meses Antes Para tener La culminación El próximo 15 de mayo Para solamente Certificar A través de la junta Central Electoral La victoria Del partido La liberación dominicana Y sus candidatos A nivel presidencial A nivel municipal Y congresual Además también Particularmente Por la concurrencia De varias boletas Y varios candidatos ¿No verdad? Por ejemplo En el caso De mi circunstancia La número uno Del municipio de Santo Domingo Este Van a terciar ¿Verdad? Ocho partidos Y cada partido Lleva seis candidatos O sea Son 48 candidatos O candidatas Por diversos partidos ¿No verdad? Entonces los diputados Que tienen ¿Verdad? Una cara Dentro de 48 Tienen que ser realmente Eclutados Por el votante Buscarlo Dentro De 48 candidatos Entonces Por los diputados Van a votar La persona Más cercana A él Los familiares Los allegados Los vecinos En consecuencia Hay que hacer un trabajo Bien fino Bien interesante Para concitar La atención Del electorado A favor De los diputados Y diputadas Del partido De la liberación dominicana En ese sentido Estamos Haciendo un trabajo En base En base A un programa En base A un proyecto Para visitar Casa por casa A los electores Del municipio Este De la provincia De Santo Domingo Y ser el más votado El próximo 15 de mayo Y será así Porque tenemos Una plataforma orgánica Bien consistente Y bien considerada Esto es Radamés Fortuna Diputado Del país Diputado Del pueblo Básicamente Santo Domingo Este Demarcación Número 1 Circuncrición Número 1 Santo Domingo Este Esto es una rendición De cuenta La gente Quiere saber Que ha hecho Radamés Fortuna En beneficio De la provincia De Santo Domingo Este Realmente No hay que irse Muy lejos Todo el mundo Sabe con la función De un diputado Primera función Realmente Somente Leyes Iniciativas Novedades Que vayan En la dirección Del regular Lo que es El ámbito Social Económico Cultural Artístico De la República Dominicana Y sobre todo Leyes Que vayan A proteger La integridad Física De la persona Del país Ustedes saben Verdad Que tenemos Una delincuencia Que es Acasionada Por asuntos Realmente Sociales Falta de Empleo Falta de Educación Entonces El diputado Radamés Fortuna Buscando Reducir De manera Considerable La delincuencia En el país Ha sometido Un proyecto De ley Entre otros Proyectos Para impedir De que se Monten Dos personas En un motor Porque ciertamente El 80% De los crímenes Azaltos Sicariatos Se están Produciendo Dos personas Montado En un motor Uno que se Desmonta Con un arma De fuego Amenaza Al traseúnte A la víctima Y hasta La última Entonces Esta legislación La hemos planteado Como consecuencia De una investigación Comparativa Con otros países Especialmente Realmente Con Colombia Panamá Entre otros países Y ahí Se impidió Montar Dos personas En una motocicleta Se puede Realmente También En caso De que Se pueda Montar Dos personas Que monta Su esposa Por ejemplo Que tenga Que llevarla Al trabajo Un carnet Especial Un permiso Especial De interior Y policía Donde esté Depurado Esa persona Porque tampoco Podemos limitar Así el transporte Tú ves También se puede Hacer así Por esta vía Se pudiera Realmente Hemos previsto Que en el país Realmente Hay alrededor De un millón De motoconchos Esa gente Se gana El pan de vida De su familia Esa persona Puede realmente Utilizar el motor Para ese tipo Realmente de actividad Pero claro Está Tiene que estar Realmente regulado Tiene que estar Plenamente Identificado Por impuesto interno Y por los organismos Correspondientes Un chaleco Realmente Lumínico Con un Número Establecido Que se vea Visiblemente Tanto En el chaleco Como en el Caco Projetor Entonces Además también En la zona rural También se pueden Montar Dos personas En un motor Y además también Los niños Por debajo De 12 años También se pueden Montar En un motor Entonces en estos países Se aplicó realmente Esa regulación Y se redujo De manera sensible Y considerable La delincuencia Y el crimen En esos países Ya mencionados Además también Hemos sometido Otro proyecto Que va en la dirección De proteger Lo que es El ámbito De la pequeña empresa El pequeño comerciante Por ejemplo Sometimos un proyecto Que plantea Incentivo A la producción De calzado En la República Dominicana Ustedes saben Ustedes saben Que ese renglón Comercial Y empresarial Ha sido realmente Un poco deprimido Como consecuencia De la importación Masiva Del calzado Realmente Chino Y además El calzado También Usado De aquí La hermana República Realmente De Haití Entonces Yo He contatado He investigado Que el sector Realmente Del calzado En la República Dominicana Ha sufrido Algunas depresiones Y disminuciones Y entonces Hemos planteado Ese proyecto Buscando Producir Algunos incentivos Y buscando Producir Algunas disminuciones En el pago De impuestos De ese sector Para que pueda Realmente Engrosarse Y pueda realmente Incentivarse Y avanzar Porque ese sector Produce ¿Verdad? Diminuye Lo que es La tasa De desempleo En la República Dominicana Además También El gobierno Recibe Algunos Beneficios Como consecuencia Del pago De impuestos Pero Esos impuestos Van a ser pagados En un tiempo Determinado Estamos planteando Que los primeros Dos años De la vigencia O la construcción De una pequeña Empresa En ese ámbito No paguen impuestos En los primeros Dos años Ya terminamos Queremos que tú Le envíes un mensaje A todas las personas Que el 16 de mayo El 15 ¿No? El 16 de mayo ¿No? El 15 de mayo Vayan a votar Por el diputado Del pueblo De Santo Domingo Oeste Radamés Fortuna Esta iniciativa Para que la gente Salga tempranito El 15 de mayo En la demarcación Número 1 A votar Por Radamés Fortuna Que lo representa bien Digo Realmente Ratificar Consignar Que el próximo 15 de mayo Tenemos realmente Las votaciones ¿No? Tenemos ya La culminación Del proceso Electoral Y le quiero decir Lo siguiente Mire En la boleta Sé Que la congresual La congresional Está la compañera Cristiana Lizardo Encabezando esa boleta Y entonces Ahí también estamos Nosotros ¿No? Como candidato A diputado Por el partido A la liberación Dominicana Llamar a mi gente ¿No? La que siempre He estado realmente Conectado con ellos He estado socializando Con ellos Que vayan a votar Por nosotros ¿No? Que busquen En la casilla Número 2 Esa boleta El nombre El número Y la cara Del compañero Radamé Fortuna Que es su diputado De siempre Y estará realmente Aquí en el Congreso Para representarlo De manera digna De manera realmente Ética Y moral No se van a arrepentir De votar El próximo 15 de mayo Por el compañero Radamé Fortuna Muchas gracias No señoras En el estudio Vamos a estar Cuando le entreguen Lógicamente La boleta A la junta Vamos a enseñarle Cómo votar Por Radamé Fortuna Eso va a ser En todo En todo este mes Le vamos a enseñar Cómo usted va a buscar La caja de Radamé Fortuna La va a rayar Y la va a echar ahí Para que ese voto Vaya seguro Oiga bien Seguro Vamos a educar Por la televisión A las personas Cómo votar Por nuestros amigos Que confiamos Radamé Confiamos en él Desde hace mucho tiempo Y no nos ha decepcionado Estamos orgullosos De ser amigos De un hombre Que amigo Del pueblo Ese es Radamés Fortuna Diputado Otra vez Mis amigos Continuamos Música 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 para esta cadena nacional que hacemos por cable internet radio vía satélite y a nivel internacional seguimos conociendo la historia de las empresas dominicanas como han nacido como han crecido hay una parte importante que queremos proyectar en este programa y está en la proyección de las empresas en santo domingo norte pero en todo el país aquí podemos mostrar básicamente la importancia de una empresa que juega un papel importante nos referimos al seguro hay compañías que son corredores de seguros que hacen un papel primordial en la economía de las empresas en santo domingo norte nos referimos a herrera multiservis y asociado srl una empresa que nace hace muchos años en el país y tiene un servicio vamos a conversar con el licenciado marcel herrera él es vicepresidente de negocios de lo que es la empresa herrera multiservis y asociado herrera cómo te sientas bueno esta es una compañía herrera multiservis es una compañía que nace realmente en 1988 a la cabeza de hoy su presidente que gracias a dios está todavía con vida el doctor benito herrera javier corredor asesor de seguro abogado y también contable por el cual a través de él como cabeza fue desarrollando durante varias décadas esta compañía y gracias a dios nosotros como hijos como hijo y mi esposa la cual está con nosotros y varias empleadas más hemos ido desarrollando a través de los años lo que es el crecimiento de herrera multiservis nosotros somos personas especializadas en la parte del seguro somos personas que somos abogados también y no somos muy conocedor de lo que es la tanto la ley de seguro como la 146 y 102 y también movimando dominamos lo que es también la ley 241 que es la ley de tránsito para asesoramiento de nuestro cliente no solamente somos corredores somos asesores y después somos corredores porque casi siempre tratamos de orientar al cliente de orientar a la persona y la multiservis a través de los años a ha logrado y se ha destacado por ese por ese punto que ha hecho un referente muy bueno para nosotros en el área de salud es importante hablar en esta área porque muchas empresas pierden muchos millones de pesos por no tener una orientación especial en cuanto al seguro que deben de tener si son empresas ya recién iniciadas o ya constituidas a asegurar los empleados hablan un poquito de de esta orientación que ustedes dan a las empresas al inicio o ya lógicamente cuando quieren ponerse a la par con la ley bueno nosotros a cabeza también de nuestro presidente doctor benito herrera mi esposa rosa julia matos y yo quien está presente licenciado marcelo herrera somos personas que que también tenemos tenemos una especialidad en el ámbito del seguro para aquellas empresas que están instalados quieran instalarse aquí en santo domingo norte darle un asesoramiento adecuado un asesoramiento que que pueda ayudarlo a ellos a resolver su problema al momento que quieran trabajar con el plan básico de salud cuando quieran trabajar también con el plan complementario y también vendemos el producto del plan privado para aquellas empresas que son prácticamente familiares que no hay ningún tipo de formalidad pero que también damos el servicio en cuanto a las compañías de seguro cuáles son las compañías de seguro que trabajan ustedes como corredores específicamente en el área de salud es importante que sepa la gente que ustedes están afiliados casi a todas no si como asesor y corredores seguros nosotros trabajamos con todas las compañías de seguro de salud aquí a nivel nacional y a nivel internacional porque tengo que recalcar que también somos personas que que nos hemos lanzado al mercado y nos hemos también gracias a dios fortalecido en esa área que es el seguro internacional de salud que también es un seguro que también tiene su gran cantidad de demanda y que gracias a dios también ha funcionado para aquellos empresarios próspero aquellos empresarios que tienen que salir del país y que tienen que viajar que necesitan un buen plan de seguro internacional de salud que puedan ellos cubrirlo en cualquier parte del mundo las empresas creen que tener un corredor de seguros le va a incurrir en un gasto extra las empresas creen que tener un corredor de seguros el seguro le va a salir mucho más caro o las personas creen que tener un seguro lógicamente empresarial en su empresa es costoso el pago mensual y cuando lo retiran es que pasa la catástrofe bueno hemos tenido ese muchas personas que han tenido ese concepto de que un corredor de seguro puede salir más caro un asesor de seguro más caro su seguro es incorrecto nosotros somos personas que damos totalmente una asesoría gratuita antes de introducirlo al seguro de salud le ofrecemos cuáles son las compañías que le conviene le ofrecemos el precio le ofrecemos la la el tiempo de duración para que tus empleados puedan adquirir caneles de seguro de salud y también nosotros tratamos de conseguir buenos precios solamente el asesoramiento también buenos precios quiere decir que ustedes ganan con nosotros no es que nosotros van a salir más caro inclusive va a salir más económico porque van a estar asesorados no van a cometer errores y los errores que muchas veces en el área de salud es que salen caros nos toca conversar ahora con la licenciada rosa julia matos de herrera ella es administradora de lo que es herrera multiservis y asociado hay una pregunta importante que mucha gente se hace por qué tengo yo que tener un corredor de seguro un asesor de seguro cuál es la importancia de ustedes en este mercado bien buenas noches fíjese el corredor de seguros nosotros como corredores de seguro tenemos un rasgo exclusivo y es la capacidad de análisis objetivo esto es uno poder tener la capacidad de orientar al cliente en el sentido de qué debe asegurar por qué debe asegurar qué riesgo corre si no asegura y en el momento que asegura y le ocurre un siniestro cómo debe reclamarle a la compañía para que obtenga su cobertura que es la razón básica por la que una persona hace un seguro es la razón básica por la que se hace el seguro nosotros los corredores de seguro tenemos la facilidad la importancia de que somos independientes le llamo a esta parte importancia porque trabajamos con todas las compañías aseguradoras tanto nacionales como internacionales y eso nos da a nosotros la fuerza la capacidad de que dependiendo el problema que un cliente nos traiga o el bien que un cliente necesite asegurar por uno poder tener propuestas diferentes y decirle al cliente mire usted necesita esto y yo le puedo ofrecer esto, esto y esto y decirle esto por esto esto por esto o esto por esto y el cliente tenga la capacidad de elegir porque nosotros no trabajamos con aunque las compañías que usamos y promovemos casi siempre son las que al momento de un problema tengan la capacidad de respuesta pues tenemos la amalgama de compañías no tenemos que presentarle al cliente una sola porque somos un agente domiciliado no, somos intermediarios y nos enfocamos más en el cliente o sea lo que tomo más en cuenta es la necesidad que tiene mi cliente casi siempre cuando trato de vender un seguro de hablarle a mi cliente pues me pongo en los zapatos de mi cliente mi cliente es ferretero yo si fuera ferretera que quisiera tener seguro que quisiera yo si me ocurre aquí un siniestro tener la tranquilidad de que voy a recuperar entonces partiendo de ahí yo le doy a mi cliente la asesoría que necesita el corredor de seguro es importante cuando es antes que vendedor asesor y eso es lo que nosotros somos asesores de seguro incluso tenemos clientes que vienen con un inventario que le suma por decir un número 20 millones de pesos pero mi cliente me dice Rosa Julia yo tengo 20 millones pero quiero asegurar 10 pues yo como asesor le digo a Pedro por decir un nombre señor Pedro su inventario es de 20 millones usted necesita asegurar sus 20 millones porque si asegura 10 usted va a quedar infra asegurado y en caso de que usted tenga un siniestro pues entonces le va a pasar tal cosa tal cosa tal cosa para aclararle al señor Pedro el porquer debe asegurar esos 20 millones y no 10 usualmente cuando un cliente va directo a una compañía va pensando en que si asegura 20 va a pagar más que debe asegurar 10 porque está cuidando el dinero y se asegura pero se asegura mal queremos que tú le envíes un mensaje a las personas que te siguen a los empresarios que te siguen lógicamente Herrera para que estén confiados en poner las manos en gente buena en gente lógicamente que tiene criterio y conocimiento un llamado a esta gente Santo Domingo Norte en todo el país porque no solamente se limitan aquí sino en todo el país ¿no? de que cuenten con Herrera Multicelvia asociados Bueno, bueno a los televidentes que nos están viendo ahora mismo por este gran canal le debo decir que ustedes pueden contactarnos en el 809-568-6064 809-797-6415 y 809-797-83-6 nos puede contactar ahí y le garantizo le aseguro que una compañía que tiene una duración de 40 años como asesor y corredor de seguro no es algo casual son compañías cuando prevalecen con el tiempo somos compañías que somos garantía de seriedad y de trabajo donde siempre estaremos pendientes tanto los intereses del cliente como los intereses de la compañía para que siempre haya para que siempre exista un acuerdo entre ellos una forma mutua y buena entre ambas partes nosotros le garantizamos a todos los empresarios de Santo Domingo Norte que estén presentes y estén viendo este programa que cuenten con nosotros porque somos personas que siempre trataremos de darles lo mejor no solamente Santo Domingo Norte sino a nivel nacional como nosotros tenemos varios clientes a nivel nacional que incluso tenemos clientes que tienen con nosotros alrededor de 30 35 años que nunca no han cambiado y cuando se van vuelven porque saben que el servicio que es Herrera Multiservice no lo da nadie mis amigos son las palabras del licenciado Marcel Herrera el ex vicepresidente ejecutivo y en negocios de lo que es Herrera Multiservice y asociado está el correo en pantalla están los teléfonos en pantalla llame desde ya para que se pueda en comunicación con esta gente que sabe de seguro en la República Dominicana mis amigos continuamos mis amigos lo prometido es deuda y en este momento vamos a conversar con una persona que queremos muchísimo el público también lo quiere porque él tiene una química especial él ha compenetrado con la clase de abajo con la clase media con los pobres con los ricos todo el mundo quiere oiga bien en el humor en la ruta Caje Telemicro hace hace un hace un una algarabía increíble yo estaba en guerra y cuando salió Paco nuestro amigo con los personajes todo el mundo fue una algarabía tremenda bienvenido Paco gracias 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 por la invitación estamos aquí para contestar lo que me preguntan Paco vamos a empezar de una vez también el público va a participar también lógicamente porque la gente quiere saber quiere saber en este momento el trabajo que Paco está haciendo en los programas de Telemicro y se habla de que Paco va a tener participaciones especiales en otros proyectos de Telemicro es cierto esto si por cierto viene otra vez el programa que tenía el va y vende el humor el va y vende el humor si que que muchas personas me preguntan por él entonces a veces uno se hace la pregunta muchos llamaron para que lo quitaran porque a esa hora habían niños despiertos que hace un niño despierto a las 12 a las 12 de la noche irresponsabilidad de los padres de ese niño a esa hora siendo un programa tan plebe como era no era plebe sino caliente caliente picoso no se le llamaba a las cosas como es pero se dejaba un doble sentido que era un poco fuerte que quizás algunas veces ni los niños no lo iban a entender no lo entendían pero ya tenemos esa nueva propuesta si si Dios quiere si Dios quiere y Gomedia también ok Paco así mismo así mismo bienvenido Paco de verdad al programa es un placer que estés aquí visitándonos en lo nuestro Paco de todos los papeles que que tú interpreta con cuál te sientes más identificado bueno anterior era con el ñato un ñato un ñato sí 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 ahora estoy haciendo un niño que me encanta que el niño dice cosas hay unas imágenes muy atrevido ese niño cuando voy a decir la verdad me meten un biberón en la boca un biberón en la boca ok sí pero gracias a Dios ha caminado muy está caminando bien el personaje cuando fui a Nueva York este mismo año la gente me preguntaban el niño del biberón el niño del biberón ya el ñato que yo hacía desapareció finalmente viene el próximo discurso del ñato ok para que la gente esté atento Paco estamos viendo una pelada caliente es porque es una mona entra un poquito a la cámara es una pelada caliente dámelo un close up Paco mira pero la peladura eso fue en camerino que traen ahora Paco a quién se parece por Dios estaba haciendo un papel sale este domingo ah ya de un chino HDP que tiene Corea del Norte ok muy controversial si King Mongong algo así si así mismo si me estaban haciendo una entrevista Bolivita y Miguel Pérez era el traductor mío lo que yo hablaba en chino entonces me hice esa pelada entonces la gente en la calle esa pelada tan rara me la voy a dejar así pero hasta el lunes así es otra cosa cómo te siente Paco ya que el programa donde tú participas siempre está nominado como programa de humor bueno es algo que yo no comprendo quizás eh los ejecutivos de Acro Arte deberían de de no lo miran siempre si si o sea no lo miran siempre pero es es como algo ilógico verdad nominan el programa de humor pero no nomina ni uno de los humoristas que está en el programa verdad o sea como que es algo ilógico es ilógico no es atacándolo a ellos porque tú sabes que uno tiene que estar en paz con esa gente no pero tienes razón porque si nominan el programa es porque le gusta lo que los humoristas están haciendo entonces no pero a mi van a tener que nominar el año que viene si Dios quiere o sea porque yo aparte de esto también estoy cantando reggaetón reggaetón oye leen mi competencia mujer el mundo se va a acabar se van y gocen que eso es normal cómo es, cómo es, cómo es mujer el mundo se va a acabar se van y gocen que eso es normal oye pero tiene un ritmo casi merenguero sí, es como Como fusiones, como que tiene fusiones. Sí, fusionado, que lo hice y yo mismo lo edité, porque yo a mí hice en el Conejo Bob allá en Telemicro. Paco, está de moda hacer las parejas. ¿Por qué Paco no hizo pareja? Se veía a boca de piano buscando, lógicamente a Fran Suero, que Dios tenga en gloria, como que había una química entre ellos. ¿Con quién tú te sientes bien haciendo química en Telemicro que podía salir un proyecto? Con todos. Con todos. Sí, tanto Chucky, Chanel, Samuel, con todos. Con todos. Sí, sí, tenemos siempre buena química. Una química todos. Muy, muy, muy buena. Paco, ya vemos que el séptimo arte está creciendo en República Dominicana. ¿Has recibido alguna propuesta de alguna película? ¿Ya has participado en alguna película? Sí. ¿Te interesa? ¿Has estudiado actuación para película, para cine, para teatro? No lo he estudiado, pero tú sabes que a veces uno nace con eso. Sí, pero si Mozart la para, pudo hacerlo. Óyeme. Ahí dicen, ya suelta a Mozart. O el mayor, el mayor, el mayor. ¿Ustedes vieron a Mozart la para llorando cuando murió la madre, señores? Eso fue, eso fue, la madre fue, eso fue increíble, señores. Oye, 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 oye. A mí ser le caído eso tan mal. Lo más pésimo que yo he visto en mi vida. Óyeme, increíble. Lloraba en tenor, lloraba en tenor. En tenor. Señor, entonces, si Mozart pudo participar, ¿por qué Paco no puede? Con tanto tiempo en la televisión, entonces la televisión hace el camino. Claro. Participé en una que se llama Arroba. Arroba, ok. Sí, yo fui a hacer un papel sencillo, pero se extendió un poco la participación mía. A veces me llaman a película, pero extra, y es para que salga en película. Entonces digo yo que no, y ¿dónde está mi beneficio? No, no. Para que salga. Entonces digo yo que no, que así, que no, que lamentablemente que no. Para que ilumines la película. Sí, claro, mejor me quedo afuera. Pero Paco, tú eres una persona que te ve bien, una, ¿verdad? Tú te ves bien. Ay, gracias. O sea, no comparado con mis otros amigos. Pero tú te ves bien, tú puedes hacer humor, la cara también, le puedes dar el estilo, el actor de la máscara, ¿cómo se llama? Jim Carrey. Jim Carrey. Jim Carrey. Jim Carrey es buen mozo, pero hace reír a la gente increíblemente. Y no es feo. No. O sea, no hay que ser feo para hacer reír a la gente. Claro que no. No, no, lo que hay que tener es la chispa. Porque a veces no es lo mismo una persona que no es humorista hacer un cuento como humorista. Que humorista. O sea, un humorista le da el sazón y todo lo que es. Ok. La gente quiere ver a Paco en 360. La gente quiere ver a Paco quizás en un teatro. ¿Qué ha pasado? ¿Tú no has armado un equipo para que Paco pueda ir a presentarse en los shows de humor que hacen este grupito? ¿O hay que romper el grupito para poder entrar? ¿Cómo es, Paco? Sí, hay que romper el grupito para poder entrar. Ahora sí. Toda esa gente que están ahí en 360, a veces veo a mi amigo Gerard que está ahí, que muchas veces iba allá a Telemicro y se le dio oportunidad allá. O sea, él está como está en el grupito, como tú dices, de Hochi, de toda esa gente que conocen a todos esos dueños de los ambientes. Quizás se code más con ellos, quizás nosotros que nomás vamos a grabar a Telemicro, grabamos nuestro programa, terminamos y ahí cogemos para la casa. O sea, el que tenga que hacer un curso de inglés o de edición o algo, va y lo hace. O sea, si no, no nunca está en el medio, en el medio donde esas personas vean a uno. Ok. Otra cosa. ¿Qué tiempo llevas, Paco, en Telemicro? Tengo unos cuantos días ahí, tengo como 20 años. Oye, casi nada. No, porque Gartel dice que 20 años no es nada. No es nada. Tú me entiendes, pero si yo bien pesado ya tuviera uno de 20 casi. Sí, sí, sí. No me entiendes. Otra cosa que la gente quiere saber, y vamos a ver si podemos poner el teléfono en el tiempo que nos queda, para que la gente pueda hacer llamadas telefónicas y pueda hablar con Paco Nelson. El director nos activa el teléfono. Vamos a ver. Pero de todos modos, Paco, queremos esta respuesta. En esta ruta de Telemicro, vemos que tus personajes empatan bien con el público. O sea, yo estuve en guerra y vi como la gente aplaudía y se reía continuamente en los personajes de Paco. O sea, tú estás fijo con Telemicro en la ruta. Sí, sí, eso es un contrato. Ahí mira a una monja que yo hice una vez, cantando La Chapa que Vibre, una edición. Que viva la voz. ¿Tiene audio, tiene audio? Sí. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Te gusta. Así. Que vibra. Está vibrando. Acelero. Te gusta. Te gusta. No fui trago en esta mamasota. No te da lo que le vengas que te gusta. Te gusta cuando muevo mi trabota. Te mando y la tijeta te cuidó si te sofoca. Soy peligrosa, tú me conoces, entonces evitemos el rostro. Por favor, evitame un problema, siempre te aparece cuando bailes te quemas. No te pongas bruto y baila. No te pongas bruto y baila. No te pongas bruto y baila. Baila, 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 dale. No te pongas bruto y baila. No te pongas bruto y baila. No te pongas bruto y baila. Dale, baila. El vibrador. Y te gustan las chavas que vibran. Y te gustan las chavas que vibran. Son los jurados que cuando les gusta mucho el personaje, da un giro, lógicamente, al asiento. Si no da la vuelta, no le gusta. No le gusta. O sea, que todos dien la vuelta cuando pasa con todo. Claro. Que son raros con lo que hizo parte. Y el personaje de Hitler, el de Hitler, que Nelson lo va a poner también a continuación, que también está buenísimo ese. Sí, sí, ese le monté yo la voz a todos los personajes que están ahí, de Adolfo Hitler. Se llama La Relección de Danilo. Ok, ok. Que Hitler se opuso. A que Daniel se le le diga. A que Daniel se le realició. Ah, me hablo ahí, me hablo ahí. Ahí tenemos, ahí tenemos, ok. Vamos a empezar. ¿Tiene audio? ¿Tiene audio? Sí. Vamos a poner un poquito. Que va a conocer lo que se decidió en la reunión. Pero me supongo que Leonel será el candidato. Como lo acordamos. ¿Mi cútero? El partido... El partido aprobó modificar la Constitución para la reelección de Danilo. Leonel no será el candidato. Los que quieran comprarse un alomotín o protón pueden salir a la farmacia. ¿Cómo que Danilo otra vez? ¿Cómo la maldita reelección del diablo? Yo les dije bien claro que era Leonel. Danilo solo brinca charquita y besa muchas viejas. Tiene que hacer Leonel para seguir haciendo rica a los compañeros del partido. Para seguir robándonos al país. Que los compañeros no caigan precios. Y continuar con la impunidad. Danilo es muy popular por la publicidad mediática. ¿Qué hay publicidad? Pero es que no ha hecho nada. Max Schubert, es que ellos nos aplicaron el poder. ¿De qué carajo poder tú me hablas a mí? Quiero a Leonel. Aunque tenga que agarrar y llamar a los binchos para difamar. Para tú poderte compenetrar con los personajes reales también que están en la película. Con las voces fueron tuyas. Y para hacer esas voces. Tú tienes que coger el quille que ellos tienen también. La incomodidad. Ahí se ve que realmente las personas no han tomado en cuenta a Paco. Porque hay un anillo y hay que romper ese anillo. Chedi García rompió ese anillo. A Chedi García no la buscaba nadie para hacer películas. Hasta que la nominaron en la lucha de Ana. Y fue ganadora de un premio como la mejor actriz. Después de ahí, Chedi García está cobrando dos millones de pesos por película. La mamá del humor. La mamá del humor. Entonces hay que esperar que alguien también tenga la idea de dejar a Paco. Ojalá, ojalá. Pero ya creo que en este año vamos a lograr eso. Porque ya yo me estoy yendo ya no a nivel de humor, sino a nivel también de cantar. Ok, ok. Estoy en composición de salsa también. Lo que sea. Lo que sea. Paco, ya para concluir. ¿Quién tiene el corazón de Paco? Esa pregunta tiene que hacerla. Paco está soltero. Lo que pasa es que una vez no me gusta meterme en las cosas personales. No, no importa. Está soltero Paco. Paco es mi amigo. Sí. Está soltero Paco. Mira, tú sabes que nosotros a veces los comediantes nos da mucha lucha a conseguir una mujer. ¿Por qué? Porque no nos creen. ¿No le creen? No. No. Yo todavía... Todos lo toman a chiste. Sí, yo tengo tres hijos. Ok. Sí, todavía yo estoy soltero. Ok. Soltero, con casa, jipeta y gano bien. Cuando tú dices una mujer que quiero. Escuchen, mujeres. Estoy soltero porque si tuviera mi esposa lo dijera. Claro. Ella se sentiría mal y fuera una falta muy grave mía. Y no decir, no, tengo mi esposa, mi novia. Sí, sí. No, pero no tiene su cosita para agarrar, para no lavar su ropita mal. Tú sabes. Ah, bueno, ah, bueno. Paco, ya para concluir, queremos que tú le envíes un mensaje a todas las personas que te siguen. Hay jóvenes que dicen, yo quiero ser como él, yo quiero ser como Paco. Este mensaje que tú se lo envías a esta gente, que tienen que romper fronteras, que es muy difícil llegar. Bueno, eh... Ahora mismo estaba yo hablando con una joven de la que estaba aquí, diciéndole a ella que no desmayes, que siempre para adelante y cuando vayas a hacer algo, que lo hagas con mucho amor. Que nunca para atrás ni para coger impulso, siempre para adelante. Y cuando usted se promete hacer algo, olvídate que Dios te va a ayudar, pero cuando lo hagas de corazón. Amén. Señores, vamos a despedir esta producción especial que hemos hecho para ustedes a nivel nacional. Gracias a la gente de Telecentro, Canal 13, a la gente de Sport Vision. Esta entrevista ha sido bien nutrida porque le hemos preguntado a Paco todo lo que la gente quiere saber en China, ¿verdad? Gracias, Paco, de verdad. Gracias a ustedes por invitarme. Vamos, señores, a despedir a Paco. Pero queremos traerlo ya cuando Paco haga la primera película en protagonista. Prometo. Prometido. 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 Cuando vean su primera canción, que venga el tema de aquí. Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre